La verdad que encontramos mucha sensibilidad social de parte de las áreas municipales de entender que la enfermedad celíaca tiene que ser una enfermedad vivida desde la salud y no desde el padecimiento y un aspecto importante es obviamente tener acceso al alimento que muchas veces por costo o por disponibilidad no están presentes en las familias tanto de empleados municipales como es en este caso hoy la entrega sino que en las familias más afectadas por diversas circunstancias económicas así que entendemos que toda vez que el municipio nos convoque para colaborar desde la asociación en cuanto a materia de conocimiento y todo lo que podamos brindar aquí nos va a encontrar siendo partícipes de llegar a la población en general a tener que quienes presentan enfermedad celíaca vivenciarla desde una posibilidad de salud y no de padecimiento y de enfermedad que lo hemos tenido Cecilia Pautazo para saber, ¿hay que llenar un formulario? ¿Cómo poder acceder? Bueno, el área de asistencia nutricional que está en calle Colón 521 es quienes van a hacer los trámites correspondientes porque obviamente hay que chequear que tengan el certificado médico para saber si son familias con celiaquía obviamente este refuerzo alimentario que es más allá que un simple bolso con alimentos sino un refuerzo alimentario viene a complementar esto que el celíaco tiene que cumplir todos los días de su vida desde el desayuno a la cena tiene que cumplir con un alimento libre de gluten y entonces si bien no va a cumplir todo el mes pero es una gran ayuda y por otro lado acá hay alimentos regionales también esto también es muy importante de elaboración de Paraná o de las zonas aledañas porque la intención también es potenciar que productores de alimentos libres de gluten se animen a desarrollar este tipo de alimentos y va a tener un contacto, un convenio con el municipio para llegar a la población así que bueno, lo próximo que se viene son capacitaciones ver cómo hacemos rendir cada uno de estos alimentos que vienen en la caja así que gustosos y orgullosos de que esto se pueda dar así que gracias laguna si la tenemos blog funciona la gente nos parece que la gente ya ahora la gente lo nosotros si